Música Quiero contarles que no sabía mucho de Serendipia Y tuve que averiguar Entonces eso me fascina Cuando alguien me da un reto que no sé No sabía exactamente Cómo podía lidiar Tenía que ver con mi vida Pero ahora que lo profundicé y preparé esto Me doy cuenta que es espectacular Lo que la Serendipia puede tener Y la otra cosa es que es Majestuosamente difícil para mí Decir lo que tengo que decir En 20 minutos Para los que me conocen Saben que va a ser sumamente difícil La última vez en mi vida Que hice algo de 20 minutos fue TED Fue la conferencia en TED Y me costó muchísimo Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo Porque David me ha puesto dos retos Primero aprender Y luego manejar 20 minutos ¿Cuál es la agenda del día? La intro básica Ya estamos Mi nombre es Jorge Zelaya Y estoy para servirles Uno Es un elemento fundamental Que quiero que recuerden Todo el día de hoy Toda la mañana de hoy Las premisas El contenido Y un wrap up Jeff Bezos El fundador de Amazon Dice que siempre habrá Serendipia Involucrada en un descubrimiento Eso lo vamos a entender mejor Cuando termine esta conferencia Tal vez en este momento No lo entiende muy bien Pero lo va a entender mucho mejor Solo le voy a pedir una cosa Necesito que se acuerde De una sola cosa Que aprendió hoy aquí No se acuerde de mi corte de pelo No se acuerde del font Acuérdese de una cosa Que aprendió aquí Y que la puede poner en práctica No es que la puede poner en práctica La tiene que poner en práctica Tenemos un contrato psicológico Si yo lo estoy viendo a sus ojos Si usted me ve a mí Ya tiene un contrato psicológico Ya lo firmamos Ni cuenta se dio a usted Tiene que hacer algo al respecto Si usted vino aquí Y solo se La información Estuvo entretenida Entretenimiento Pero si la información Se vuelve con una aplicación práctica Se vuelve conocimiento Entonces Que bonita conferencia Jorge Eso no sería un halago para mí Dentro de un mes Jorge Hay una cosa que aprendí ahí Que tuvo un impacto en mí Eso sería un tremendo halago para mí Pero si me dice una bonita conferencia Realmente yo no lo vine a motivar usted aquí Si usted necesita que yo lo motive Usted está mal Anda mal Yo lo puedo inspirar A que se automotive Eso sí lo puedo hacer Y lo puedo hacer bien Inspirarlo a que se automotive Recuerde Al final Antes de terminar En el minuto 19 Si David me lo permite así Le voy a preguntar ¿Cuál es la una sola cosa Que aprendió? Me lo voy a acercar a ustedes Se le voy a acercar Y le voy a preguntar Las premisas Serendipi Creative Mornings Esto es una iniciativa Fenomenal Ya está en mi radar Espero que quede en el radar De todos ustedes Hay que ser creativos Esta no es una clase Pero vamos a necesitar 100% de su atención Así que Levante la mano ¿Quién de esta audiencia Nació entre 1980 Y el 2000? Muy bien Era lo que yo me imaginaba Es una audiencia De millennials Y entonces Es importante Bueno Predominantemente De millennials Vengo dos Veo dos o tres Amigos míos Que queremos ser millennials Pero no podemos Necesito Que no se contamine Con su déficit De atención digital O sea Con su whatsapp Con su facebook Con su teléfono Sino que se concentre Una sola cosa Le pido Que se concentre Que se concentre En esta presentación Solo son 20 minutos Esta es una mezcla De experiencias vividas Y aprendizaje real Y de ahí Se desarrolló algo Que yo le llamo El sistema de amar Servir y impactar Y al final Hay un mensaje Algunos de ustedes Se preguntarán Etimológicamente O científicamente Que significa Serendipia Serendipia Proviene del inglés Serendipity Un término acuñado Por Oral Swapol En 1754 A partir de un cuento Tradicional persa Llamado Los tres príncipes De Serendipia En el que los protagonistas Unos príncipes De dicha isla Solucionaban Sus problemas A través de Increíbles casualidades En la isla De Ceylan Que ahora Es la isla De Sri Lanka ¿Qué es Serendipia? Serendipia Es un hallazgo Afortunado Inesperado Que se produce Cuando usted Está buscando Una cosa distinta Una vez que le entendía Esa definición Me di cuenta Que en mi vida Había un montón De Serendipia Y traté de poner Las más importantes Aquí para ver Si usted se identifica Y al final Podemos platicar De las Serendipias Que hay en su vida Los casos reales Por ejemplo Cristóbal Colón Tal vez la mayor Serendipia Para nosotros Es que descubrió América No queriendo Descubrir América O Alexander Fleming Con la penicilina Que la encontró Trabajando En su laboratorio En otra cosa O Spencer Silveryard Fry Con las famosas Y la famosa Historia De las notas Post-it Si usted cree Que una buena idea Tarda En hacerse Un producto Exitoso Ese es un ejemplo Tardó mucho Pero ellos Ninguno De los dos Quiso hacer Una nota post-it Y terminó Siendo un éxito Y por supuesto Arquímedes Bañándose En la tina Que identificó Básicamente Lo que pasaba Con el famoso Principio De Arquímedes Y el peso Equivalente Al fluido Que salió Se desplazó De la tina Donde estaba Arquímedes Hay una leyenda Que dice que Arquímedes Salió corriendo Desnudo Por las calles Gritando Eureka 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 Lo descubrí Imagínese usted Que habrá pasado Casos reales Son mis tres Experiencias O emprendimientos Personales Que aquí es donde Me hago vulnerable Ante ustedes Y ante la audiencia Yo diría Que tengo tres Grandes emprendimientos Mi primer Gran emprendimiento Es mi familia Y usted diría No, ese no es Un emprendimiento Ah, entonces No le han contado Lo difícil Que es No tiene Entonces Es el emprendimiento Más difícil Que hay Nadie lo entrena No hay un Business School Para la familia Para lidiar Con la esposa Y los niños Y todo lo que ello viene Con ello viene Solidaridad Que es con lo que Nosotros hablamos Al principio De nuestra organización Sin fines de lucro Enfocada Para reducir La desnutrición Infantil En Honduras Y el otro Es una iniciativa Un emprendimiento De un negocio Para dar seminarios Cursos Y capacitaciones Que yo He fundado Empecemos con El emprendimiento Número uno Aquí es donde Se pone bonita La cosa Yo creo que La mayor serendipia Aquí mi esposa No sé si va a estar De acuerdo conmigo Con que la mencione Ella Exactamente opuesta A mí Es muy bajo perfil No le gusta Que la mencione Pero ni modo Vamos a tener Que hacer esto La primera serendipia Es como conocí A mi esposa Un septiembre Un jueves Viernes De septiembre En 1993 Llegué tarde A una fiesta De un primo hermano Mi primo hermano Hace unas fiestas Creo que hace Todavía espectaculares Que ahora vive En Estados Unidos Llegué a una fiesta Las fiestas de mi primo Eran fantásticas Estaba bien chiquito Yo casi como ustedes Llegué a la fiesta Realmente no quería Ir a la fiesta Fue porque Él estaba neceando Y las fiestas Y las fiestas Eran buenas Llegué a la fiesta Entré a la fiesta Y de repente En un grupo Vi a mi esposa La que es mi esposa Ahora en ese tiempo No por supuesto No la conocía Pero cuando la vi Me acerqué a mi primo Y le dije Primo, primo, primo ¿Quién es esa chava Que está ahí En ese grupo? Mi primo Volteó a ver así Y dijo No sé Yo le digo No es amiga tuya Nunca la he visto En mi vida Pero está aquí En la fiesta Y me dice Debe ser paracaidista O sea No está invitada Por vos No sé Nunca la he visto Yo nunca me imaginé Que una persona Que no estaba invitada A una fiesta A la que yo no quería ir Se iba a terminar Siendo mi esposa Y la mamá De mis hijos Yo creo que eso Es tronco de serendipia Yo iba buscando algo Y terminé con algo Espectacularmente mejor De lo cual yo le tengo Que dar gracias a Dios Todos los días Emprendimiento número dos Y no lo digo Porque está aquí En VIP ¿Verdad? O sea No lo digo Ni porque es la gerente General de mi casa Ella es la gerente General de mi casa Yo tomo cursos Capacitaciones Pero nunca logro Ascender a ser La gerente General El emprendimiento Número dos Es otro tipo De serendipia Fenomenal Recordemos que es serendipia Es que yo busco algo Pero resulto Con algo completamente diferente Inesperado Pero afortunado Entonces estoy Un sábado En mi casa Y tengo una idea De negocio Siempre me ha gustado En el emprendimiento Y tengo una idea Y digo Hagamos un concierto Entonces va de visita Uno de mis mejores amigos A la casa Y le digo Y me quiero que hagamos Un concierto Era en los 1994 Un concierto Pero grandísimo Hagamos plata Hagamos un evento En el Estadio Nacional Con helicópteros Y luces Y todo Y traemos el mejor grupo De rock en español Y entonces En ese momento Me dice mi amigo ¿Querés traer a Maná? Claro ¿Cómo supiste? A mí me fascina Maná Entonces Fui a una venta de discos Agarré un disco En ese tiempo La mayor parte de ustedes No van a entender Lo que voy a decir ahora Agarré un disco Vi la dirección Le mandé un fax Al manager de Maná Diciendo que yo era Representante De un grupo Empresarial poderoso En Honduras Y que por favor Me mandaran Todo lo necesario Para hacer un concierto El mejor concierto Que iba a haber En Centroamérica Así como yo actué Así me contestaron Al día siguiente Me mandaron un fax De 17 páginas Con el contrato Y me dijeron Necesitamos que en tres meses Hayan 25 mil dólares Depositados Una cuenta en Miami 12 mil 500 dólares En una semana Wow No están bromeando Lo que pasó Es que el concierto No se dio Nos lo cancelaron Porque no conseguimos La plata Yo me moví Como no tiene idea Hicimos todo lo posible Reunimos un grupo De amigos Y no se dio Y decidimos Que realmente Nosotros no éramos El fan club de Maná Es más En el proceso Tomamos la decisión Cuando hicimos El cash flow Hicimos las proyecciones Económicas Los eventos son Difíciles de ser rentables En países como los nuestros Esta es una mala plaza Para eventos como ese Entonces La rentabilidad Era muy baja El riesgo era muy alto Yo estaba estudiando Mecánica de fluidos Ingeniería No tenía nada De concepto de negocios Todavía Y dijimos Hagámoslo Sin fines de lucro Y entonces Decidimos Hacerlo sin fines de lucro Y de ahí nació Solidaridad Yo en En la casa Haciendo los estatutos Boom Se me vino la palabra Solidaridad Que belleza de palabra Fuimos Registramos Y como no se dio el concierto Decidimos que deberíamos De hacer una organización Para ayudar Nosotros No darle el dinero A nadie más Dios mío ¿Cómo puede ser Que usted busca un concierto Para hacer plata? Y termina fundando Una organización Para ayudar a alguien O sea Eso tiene que ser serendipia Siguiente Es el desarrollo Del materno infantil Empezamos a trabajar Por muchos años En el materno infantil A luchar Un grupo De jóvenes peludos En ese tiempo Y trabajando Y luchando En nuestros 20 En nuestros 30 Para sacar adelante Y de repente Es desnutrición Porque solo los países pobres Tienen niños desnutridos Ningún país desarrollado Tiene niños desnutridos Ninguno Busca todos los países Del mundo Y posiblemente Tengan niños obesos No niños desnutridos Tienen un problema De nutrición Pero no de desnutrición Se me quedó grabado Desnutrición Es igual a pobreza Si usted tiene pobreza Tiene desnutrición En todas partes África América Latina Eso es serendipia Ahora La tercera serendipia Aquí Para mí es fenomenal Porque Ya Desarrollamos Gracias a un equipo De líderes El mérito es Del equipo de líderes De solidaridad Desarrollamos un concepto Que se llama El centro nutricional Solidario Salimos del materno Y nos dirigimos A una montaña A trabajar ruralmente Porque en prevención Es donde uno debe Trabajar No en curación Usted debe trabajar En curación Pero debe trabajar Muchísimo más En prevención La siguiente serendipia Es que Wow La visión quedó Completamente clara Ya no hagamos un centro Hagamos un centro En cada departamento Hagamos un centro En todo el país Hagamos un centro En todas partes Porque ya el problema De la desnutrición No es en la montaña Es en todas las montañas Entonces Esa es otra cosa La visión De que si se puede pensar En hacer algo en el país Salió ahí Esa será tal vez La tercera Que es la evolución Del CNS Esa tal vez Es una serendipia Orgánica Un poquito más difícil Más fácil Las consecuencias Es que nos enfocamos En desnutrición Es un medio Para que el hondureño Conozca Ahora Para mí Es tan importante Como ayudar A un niño desnutrido Como que usted sepa Que es pobreza En su país Como que usted vaya A una casa De una familia pobre Y participe Y platique Y se dé cuenta Que sus hijos Vayan Que sus primos Que sus sobrinos Conozcan Ahora Solidaridad Se volvió un vehículo Ya no solo es Importante el beneficiario Es importante usted Y luego Una escuela de liderazgo Jamás pensé Que iba a aprender Liderazgo Yo En una organización Sin fines de lucro Nunca pensé eso Y ahí es donde más He aprendido He aprendido a liderar Y me han enseñado A liderar Y he aprendido A ver jóvenes Que pasan de cero En liderazgo A cien En liderazgo Es una escuela De liderazgo Y Honduras Necesita Realmente Tener espacio Para poder Darle Liderazgo A este país A través de los jóvenes El tercer emprendimiento Muy rápidamente Es Global Business Es una empresa Que he fundado yo Para dar cursos Seminarios Capacitaciones Entrenamiento Conferencias Yo venía De los Estados Unidos Tremendamente rebelde Impresionantemente rebelde Después de intercambio Súper peludo Como usted ni se puede imaginar Hasta aquí Yo soy hijo único Entonces Yo soy la antítesis Del típico hijo único Que debe ser cuidado Que no le pase nada A mí me molestaba Esa camisa de fuerza Desde el principio Me fui de intercambio Me sentí que el mundo existía Regresé Y de 18 años Con pelo así Lo único que hacía Era hablar inglés Entonces fui a pedir chamba Dando clases de inglés Porque quería ser independiente Porque le dije a mi papá Y a mi mamá Que no quería depender Económicamente de ellos Porque si dependía Económicamente de ellos Dependía en todo Mi papá me dijo Lo perdimos Porque habla así Y empecé a dar clases de inglés ¿Qué tal? Eso fue en 1987 Tenía 18 años Todos mis alumnos Eran mayores Lo único que quería yo Era ganar Plata Hoy tengo una empresa Que se dedica a eso A entrenamiento Ejecutivo Capacitación Seminario Nunca me imaginé Que eso iba a llevar A esto Donde estoy ahora Nunca Eso tal vez Es mi serendipia Más importante Desde el punto de vista Profesional Como el tiempo Es mi peor enemigo Un manual básico Para generar serendipias Aquí viene un manual O sea Un road map Un guide book En primer lugar Tenemos que amar Servir y impactar Vamos con amar Pero la definición de amor No es de besitos Nada más Usted tiene que amar Con ese amor A otra frecuencia Cuando una persona Ama lo que quiere Ama la vida Ama su trabajo Se nota Usted está en otra frecuencia Da el 101% De su potencial Es amor puro Y aplica Al que me subió La refrigeradora Ayer en mi casa Por las gradas Y aplica Al que cuida Aquí afuera Y aplica Al gerente general De un banco O al director ejecutivo De una ONG Y aplica a usted Que está sentado ahí No ame Parcialmente Ame al 101% Y yo tengo un problema Yo tengo buen olfato Soy color blind Tengo Soy terrible Para los colores No los puedo identificar En serio Pero no me paso Los semáforos en rojo No se preocupe Pero tengo un olfato Yo siento Si usted no le pone El 100% Yo lo siento En mis alumnos Siento en mi casa Siento Con mis empleados Con mis clientes Con todos los que tengo que ver Yo siento Si usted no le da El 100% Lo huelo Yo huelo Si usted está Relax En su zona De confort Que es el diablo Mismo Lucifer Si Hay que servir Porque es el dharma Humano Como dicen los orientales Es servir a otros Todos A todo nivel Debemos hacerlo Servir a todos A su papá A su mamá A su jefe A su cliente A su ser querido A quien sea Usted tiene que servir Porque existen los negocios Para servir Por eso es que no le entendemos No es para ser pisto No es para ser dinero Esa es una consecuencia Y por eso yo les pregunto Y a ustedes Que es el dinero El dinero es energía El dinero Es energía El dinero Es buenísimo Como medio No como fin Nunca lo olvide Si usted quiere Llegar a Trujillo Que es un precioso lugar Necesita combustible Para ir a Trujillo No pero es que yo Quiero ir a Trujillo Trujillo es bonito Tengo todas las ganas Lo tengo aquí Tengo la idea Tengo claro Sé cuánto me tardo Voy a Trujillo Y tiene combustible No Y como va a llegar a Trujillo Si no tiene combustible Ya llegué a los 20 minutos ¿Cómo voy a llegar a Trujillo Si no tengo combustible? No se pierda Necesita combustible Para que sus sueños se den Necesita combustible Pero si yo me levanto diciendo Yo quiero tener combustible hoy Quiero combustible Combustible Lo más importante Para el día de hoy Wow ¿Qué le pasa? Es como el aire El aire es un medio No un fin Si La señorita que está aquí presente No se despierta todas las mañanas Y dice Hoy voy a respirar Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo Y lo voy a hacer bien No voy a ser un aficionado O un amateur Voy a ser profesional Voy a respirar bien Nadie dice eso Porque el aire El dinero El amor Son Los tanques de combustible Que me llevan A otro lugar No son Son el medio No el fin Impactar ¿Qué efecto tiene nuestro trabajo En los demás? Estoy midiendo mis resultados Si uno no mide No hace nada Yo Hace poco hice una lista De mis fortalezas Y mis debilidades Y todos los errores cometidos Mejor no les cuento Los errores cometidos Porque llenaría bolsas De basura negra De jardín De esas bolsas Muchas bolsas Pero si usted no mide Lo que está haciendo No tiene nada Está perdido Hace poco me dio frío Un video que vi De Steve Jobs En donde Donde él decía Que John Schooley El famoso gerente De Pepsi En su salida Tenía una enfermedad Me di cuenta Que yo padecía La enfermedad De John Schooley John Schooley Tenía una enfermedad Él tenía clara la idea Claro el producto Claro lo que tenía que hacer Toda la capacidad De hacerlo Lo veía bien Ponía un plan Ponía fecha Y creía Que eso era suficiente Eso nunca es suficiente Eso es el 10% El 90% Es que eso sea realidad Y yo tengo Una cantidad de ideas Yo soy billonario En ideas En proyectos En sueños Pero eso es irrelevante A usted no lo van a recordar Por lo que usted sueña A usted lo van a recordar Por las cosas que hace Entonces tenemos que hacer Y estoy haciendo feliz A alguien o no Nota de pie de página Rapidito Que es una antiserendipia El resultado No es el esperado Y no es afortunado Eso se llama vida ¿No le parece? ¿Qué le pasa a usted Todos los días? ¿Le va a pasar hoy? Espera una cosa Y no le sale Y le sale otra Y no es afortunada Y entonces Va a chillar Y va a chillar Todo el día Les habla a alguien Que ha sido profesional En eso Yo he chillado Profesionalmente Y he sido sugar cookie Y he sido víctima Y he rumiado La victimización Que mal me ha ido Como cometí ese error Como pasó Yo he perdido tiempo Dinero Empleos Ay no Que mal me fue Porque lo hice Que mal estoy No es rentable Apréndalo de mí De todas las metidas De pata Que he dado No es rentable Yo siempre recomiendo Algo que me enseñó Alguien en Choluteca El minuto y medio Usted tiene minuto y medio Para chillar Pero chille Patalee Grite Postee en Facebook Pero solo tiene Minuto y medio Después del minuto y medio Se acabó Yo sé que David Ya me está diciendo Que el tiempo está casi aquí El resultado buscado No es el esperado Y no es afortunado Ya dijimos Entonces serendipia Es suerte Casualidad Intuición Yo no sé Es serendipia Es algo afortunado Que salió Buscando otra cosa Wrap up Hoy Día para cualquier En cualquier parte Pero especialmente Para Latinoamérica Centroamérica Y Honduras Va este mensaje Especialmente Desde Mexicali Baja California Hasta el Cabo Froward Allá en Chile Toda América Latina 600 millones de personas O toda América Central 40 millones de personas O toda Honduras 8 millones de personas Necesitamos Necesitamos más serendipias Necesitamos más serendipias En América Latina Somos una región Bendecida Pero necesitamos Un sistema mental Orientado a resultados Los latinos Somos Lo máximo Yo he tenido La oportunidad De tener muchos amigos En muchos continentes De hecho Donde menos amigos Técnicos Menos amigos tengo En Antártida Porque no hay gente De ahí A mí me fascina Tener amigos Recuerda que yo no tenía Hermanos ni hermanas Entonces hay que hacer algo A mí me fascina Tener amigos Tengo amigos De todas las latitudes He tenido la oportunidad De viajar A varios lugares Yo no cambio Ser latino Por nada del mundo Ser latinoamericano Es la mamá Ser latino Es lo máximo Ser centroamericano Es lo máximo Ser hondureño Es lo máximo Pero Tenemos que ser orientados A resultados Por mucho tiempo Yo he hablado Por mucho tiempo He soñado Y me he dado cuenta Que eso no es importante Lo importante Es el impacto Hay que respetar La ley de Dios Y de los hombres Parece que les está Olvidando a los latinoamericanos En posiciones de poder De liderazgo Político Científico Religioso Social Académico Yo no sé Que les pasa A los latinos Hay que respetar La ley de Dios Y de los hombres Y si no creen Dios Es el amor Crean en el amor Pues Yo tengo amigos Que no son Creyentes en Dios Que son ateos Pero cuando le digo Y que sentimos Por tu hijo Amor Bueno entonces No nos perdamos Concentrate en eso O sea No tengamos una discusión Profunda en ese aspecto Concentrate en el amor No hay tiempo que perder Por favor No hay tiempo que perder Yo he perdido tiempo Más que todos ustedes Yo he perdido tiempo De manera Espectacular Y aquí es donde Quiero decir algo Para cerrar muy rápidamente Desde el 2012 Al día de hoy 2016 He perdido A mi padre A mi madre Y a dos primos Hermanos Muy cercanos Y me he dado cuenta Que no hay tiempo Que perder Que uno cree Y sobre todo Si es millennial Cree que tiene Todo el tiempo del mundo No lo tiene Usted no sabe Cuanto tiempo tiene No lo pierda No pierda un minuto En medio de los innumerables Retos de América Latina Solo amando Sirviendo Impactando cada uno En su círculo de influencia Vamos a lograr Que motivado Por alguien Usted está motivado Pero motivado Por estándares Está comprometido El latinoamericano Tiene que aprender A motivarse por estándares Tiende a motivarse Por líderes Por personas Y si la persona Lo defrauda Se desmotiva Ay, 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 ay Ya no se motive Por personas Motívese por estándares No debemos necesitar Mucha motivación De afuera Sino más bien Automotivación Recuerde La motivación extrínseca Debe ser un 20% La motivación intrínseca Debe ser un 80% No lo olvide Los motivos son suyos No, amigos Y yo que voy a saber Cuáles son los motivos suyos Yo no tengo idea Ingeniero Vaya a motivarnos Que usted es bueno para eso Eso no es un halago para mí Yo lo voy a inspirar Pero no lo voy a motivar Porque si yo lo motivo a usted Usted anda mal Usted tiene que motivarse solito Y una cosa más Sonría Porque hoy podría sucederle Una serendipia agradable Este mensaje es bien importante Quiero cerrar con esto Usted tiene un familiar Tiene un amigo Tiene un papá Tiene una hija Tiene un novio Tiene una novia Con el que está peleado Porque algo le hizo Lo dañó Le faltó al respeto Lo ofendió Y usted se siente Terriblemente mal al respecto Y hay que darle una lección Con su silencio Y su hermetismo No se pierda Eso es ineficiente Inefectivo Poco productivo Poco rentable No lo haga Hoy Vaya a pedirle perdón O háblele O no le pida nada Solo háblele No haga nada Usted Si sigue peleado Con esa persona Entonces quiere decir Que ella lleva Más de minuto y medio No vale la pena Hay que sonreír Yo creo que es la primera Forma de lograr Serendipia En nuestra vida Esos son mis datos De contacto Espero que la hayan pasado También como la pasé yo Gracias